No te permito que me sigas insultando Es lo único que te mereces Insultos y la muerte ¿Qué esperas? María la del barrio Para que no se te muera tu amante, ¿verdad? Pero se va a morir de todas maneras Este hombre está loco ¿Quién es, señorita? El marido de esta cínica Pensaste que nunca los iba a descubrir, ¿verdad? Creíste que nunca iba a enterarme de tu traición Pero aquí estoy Viendo lleno de asco y de vergüenza Lo que eres en realidad Y con un niño ¿Por qué este es un niño? ¿Me estás ofendiendo, Luis Fernando? ¿Ya te sientes ofendida? ¿Puedo explicarte todo? ¿Qué más explicación necesito? Es que no es suficiente con lo que estoy viendo ¿Me aseguro que estás en un error? Mira, señor, es que la señora... ¡No caigas, Agrippina! Ni una palabra Yo soy la única que puede aclarar esta situación ¡La única! ¡Más clara no puede estar! ¡Tu amante! ¡Tu amante! Este muchacho Es el vendedor de lotería No tienes reparo en avergonzarme Pero los dos Los dos me la van a pagar ¡El primero que tú por aprovechado! ¡Los mato a golpe! ¡No! ¡No los toques, Fernando! ¡Ay, no los toques, eh! Llamamos a la policía, señora María No, no llamen a nadie Luis Fernando no será capaz De cumplir su amenaza Y si se atreve Tendrá que matarme a mí primero Vete, Luis Fernando, vete En la casa hablaremos y te lo explicaré todo Y no quiero hacerlo Ay, señor, no lo haga No haga nada contra Nando Si lo hace Si mata a Nandito Se va a arrepentir toda su vida Nando ¡Nando! ¡Claro! No es tan solo el vendedor de lotería y el ladrón Ya lo reconocí También es el mismo que me presentaste con un antifaz en la fiesta Como el enamorado de Tita Son mis antipelo Sus mismas facciones Solo le falta el antifaz Lo hiciste pasar como el enamorado de mi hija Para que pudiera entrar en la casa Señor, no lo... ¡Ellos son culpables! Llévese ya a Grifina, Veracruz Vámonos ya, comadre, ándele Vete a la casa, Luis Fernando Yo iré enseguida para que platiquemos ¿Irme? ¿Irme y dejarlos así? ¿Riéndose de mí? No es lo que usted piensa, señor Ella y yo... ¡Tú cállate! Ya nadie te ha pedido tu opinión Aunque quizá no tengas tanta culpa Quizá no seas más que un ingenuo Que te viste envuelto en las redes De una degenerada Que te ha sabido comprar A base de dinero Regalos, comodidades, placer ¡Hasta ya, Luis Fernando! ¡No te permito que me sigas insultando! Es lo único que te mereces ¡Insultos y la muerte! ¿Qué esperas? ¡Mina de una vez! Mátame No, señora, ya no le diga que la mate Mátame Mátame, ¿qué esperas? Mátame a golpes Mátame como quieras No, a mí A mí y no a él, ¿eh? Él es el único inocente en todo esto Mátame, 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 mátame No, no, señor No la mate No lo haga, por favor A fin, comprendiste Sí Sí, María Comprendí que no vale la pena Mancharse las manos Con una perdida como tú ¡Hasta ya, chapulía! ¡Hasta,, chau! Gracias por ver el video